Martín Scarpa y a Jesús David Mandril Pereira por el homicidio especialmente agravado de Alejandro Novo ocurrido el 14 de enero de 2009 durante una rapiña. La madre de Alejandro, Graciela Barrera, nunca perdió las esperanzas de encontrar a los homicidios de su hijo y a partir de esa pérdida fundó la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, ASFAVIDE, organización que hoy preside. Recibimos a Graciela Barrera y también al abogado de ASFAVIDE, Juan Raúl Williman. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos. Graciela, me imagino todos estos sentimientos en estos 10 años. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo fue la llamada al Ministerio del Interior para decirte que encontraron a los asesinos de tu hijo? Bueno, primero que nada quiero agradecerles por la invitación y quiero decirles que estamos en paz. Que en realidad lo que recibimos fue la llamada de la fiscal, diciéndonos que habían sido procesadas estas dos personas. Que junto al doctor Williman, hacía ya un tiempito que veníamos sabiendo de todo esto que estaba pasando, porque la unidad de análisis de hechos complejos que llevaba al caso, bueno, tuvo un investigador maravilloso que trabajó muy bien, que se dio de que tuvimos una fiscal con una empatía impresionante y que tuvimos testigos que fueron muy importantes. Fueron importantes desde el punto de vista del derecho, doctor, los testigos en este caso. Sí, es importantísimo completar la prueba que ya había en el expediente. Por eso Graciela habla del trabajo del oficial especialmente, que hizo una muy buena reconstrucción. A veces cuando los expedientes tienen mucho tiempo y están empantanados... Pero estamos hablando de 10 años. Claro, hay que hacer un trabajo duro, que es arrancar de cero a revisar todo, encontrar qué cosas quedan pendientes. Y ese fue un excelente trabajo del oficial de los barrios, que fue atando cabos. Y además encontrando testigos presenciales que eran fundamentales, porque la prueba se completa con varios elementos. Entonces la parte testimonial y sobre todo que tiene que ver con el reconocimiento de las personas que participaron directamente, para nosotros era fundamental. O sea, ya sabíamos que eso había que hacerlo. Nosotros, Graciela, tuvo que llevar adelante todo un momento de ya saber qué es lo que pasó y quiénes son los responsables. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es encontrar la prueba. Sí, puedo probarlo. Y en este caso fue muy importante el testimonio de una persona que se estaba atendiendo, además, en la Favide. Sí, también. Fue una de las personas que nos ayudó. Mejor dicho, que cumplió con su compromiso de ciudadano. Yo siempre pienso así, al menos. Nuestro compromiso es ese, es tratar de ayudarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, una de las personas, sí, se estaba atendiendo en la Favide y sabía algo y bueno. Y lo dijo. Y lo dijo. Y ese fue el camino también para llegar a dos personas que están procesadas cumpliendo la pena por otros delitos. Sí, en realidad ya estaban privados de libertad por otros delitos, pero bueno, estaban siendo investigados con absoluta reserva por este hecho, ¿no? Es muy importante la reserva. Eso porque siempre a veces nos preguntan sobre expedientes que están en la etapa de presumario y nosotros antipáticamente decimos que no podemos hablar y eso tiene una razón. Y bueno, acá queda claro que todo ese trabajo era silencioso y nadie podía hablar de lo que estábamos haciendo, pero la fiscal, la policía, todos estábamos trabajando en un objetivo común y por suerte no hubo filtraciones. Es un hecho poco común, perdón, Jaime, que se resuelva un crimen 10 años después, ¿no? Es poco común, pero tampoco es que no pasa nunca, porque nosotros en el consultorio jurico de Udelar a Favide, Ministerio Interior, ya nos ha pasado. Bueno, veníamos comentando con Graciela, el año pasado tuvimos un caso y han pasado 9 años. O sea, es posible, lo que pasa es que si no se reúnen los elementos de prueba dentro de las primeras 48 horas y el tiempo empieza a pasar, la verdad es que la investigación se empieza a complicar. Lo que no significa que no se pueda. Por eso es un honor acompañar a Graciela en esta cruzada o a otros papás que los hay y que siguen luchando incansablemente por saber la verdad y por acceder a la justicia. Se vuelve más complejo, pero no significa que no se pueda. De hecho, el mérito de esos papás, como Hugo Graciela y como otros papás, de mantener vivo el expediente y a las autoridades en alerta y a los abogados pendientes de que se siga trabajando y que ese expediente no caiga en la desidia de que quede prearchivado en un cajón porque hoy no se encontraron pruebas. En el caso de Alejandro, ¿conocía uno de sus homicidas? Sí, era vecino de la vícola. ¿La vícola donde trabajaba Alejandro? Bueno, nosotros tenemos una vícola familiar, un negocio, un comercio que tiene venta al público y bueno, Alejandro en su momento y hoy mi otro hijo, tienen distribución. Entonces Alejandro obviamente que sí que lo conocía, ¿no? Porque trabajaba al lado. Vivía al lado de la vícola. ¿Vos también la conocés? Sí, obviamente. Ya has ido a visitar a otros delincuentes a cárceles y has dicho que te han pedido que vuelvas para charlar con ellos, por eso lo haces asiduamente. También se te ha preguntado si vas a ir a ver a ellos dos y dijiste que sí, pero esos ojos ya los conozco, dijiste. Sí, porque ya los conozco. Yo siempre dije que el día que se esclareciera que a mí no me cabía ninguna duda que algún día iba a llegar y Juan lo sabe bien. Yo hoy quería ver los ojos que había visto Alejandro por última vez y bueno, y resultó que esos ojos ya los conozco. ¿Vos tenías ese convencimiento de que esta persona había participado en el homicidio? Sí, yo lo creía. ¿Vos lo creías? Por una cantidad de hechos que ahora no vienen al caso, ¿no? Este, a ver... Sí, él le había puesto una cortada que era falsa en su momento, pero por eso no se llevó a él. Bueno, lo que pasa es que a veces el trabajo de la policía implica hacer caer cortadas y eso no es tan simple. Entonces hay que salir a traer prueba de que la cortada impuesta por el imputado en ese momento y indagado en su momento no era verdad. Lo que no es tan simple, por eso destacamos especialmente el trabajo, porque hay un trabajo de hormiga para poder hacer que una cortada caiga son incómodas, porque si él dijo que su situación era X, entonces ya solo por el hecho de haber mentido, ya la policía prende una serie de alarmes. ¿Fueron estos testigos protegidos que hicieron caer la cortada de alguna manera? Bueno, de alguna manera, los que hicieron caer la cortada fueron testigos claramente, que establecieron que esa persona no estaba donde dijo que estaba. Y con claridad y con mucha certeza, y a partir de ahí se empezó a afinar el trabajo y se fue llegando cada vez a más conclusiones. Muchos aportes de la familia. Nosotros insistimos en la participación de la víctima, a veces parecemos pesados. No, no. Hay que tener en cuenta lo que aportan las víctimas al caso. Por eso insistimos con los fiscales y con los jueces. Yo lo hice con otros papás, ustedes tienen 100 casos, yo tengo uno solo. Solo pienso en esto y cuando acceden a la información y pueden acceder al expediente y enterarse, aportan un montón de cosas valiosas. Y por eso es importante hablar con ellos. O sea, y en ese caso ese delincuente además había hasta quemado las yemas, para que no lo pudieran identificar. Bueno, esa es otra prueba importante que tenía que ver con que efectivamente se determinó que no tenía huellas porque se estaban quemados. Graciela, ¿por qué lo vas a ir a ver? Y simplemente porque... Yo trabajo mucho y creo que sirve mucho la justicia restaurativa. Yo empecé yendo a las cárceles porque considero que la otra persona que comete el delito tiene que ver la cara de lo que deja, ¿verdad? Entonces, creo que no es el momento para ir ahora porque sería una falta de respeto en estos momentos enfrentarme. No es un enfrentamiento tampoco, simplemente me gustaría ir y decirle... Sí, enfrentarse desde el punto de vista de estar frente a él. Sí, sí, o poder... ¿Pero con qué expectativa? Restaurar, por ejemplo. La expectativa esa, con la misma que voy a los diferentes lugares. Yo puedo asegurarles, y lo estoy diciendo desde los otros días, yo tengo una paz enorme. Creo que hoy por hoy les transferimos a ellos el problema. No sé si me explico. ¿Y estas personas están perdonadas de tu parte? ¿Me devuelven a Alejandro alguien con esto? No. ¿Me lo traen acá? ¿Mi nieta puede tener a su papá de vuelta? No. Pero alivia un poco el dolor. Te sacás, a ver, el círculo se cierra. Es una espinita que te sacás. No, y que el peso de la ley caiga solo. Pero no hay perdón. Ese es el concepto de justicia, o sea, tiene que haber justicia para que se pague por eso. Y justamente hablando de eso, y hasta lo digo por temas personales, también a veces las víctimas se sienten frustradas cuando, del otro lado de lo que tú decías, siente que el Estado, la autoridad o lo que sea, no le importa la investigación porque dice que tiene muchas cosas, o porque ya no se va a arreglar, o porque ese familiar ya se murió y hay otras prioridades. Y ahí es cuando las víctimas se sienten frustradas. Y entonces es cuando uno dice, bueno, ¿y entonces para qué está la justicia? Y entra a cuestionarse todo. Yo les voy a decir algo. Yo me acuerdo, yo hablaba mucho con Huarteche, con el inspector Huarteche, y esta unidad de análisis de hechos complejos se formó por los casos viejos que quedaban. Porque una de las cosas que nosotros siempre le pedíamos era de qué pasaba. Por ejemplo, tuvo el caso de Alejandro, después hubo un caso de un taxista enseguida, y el caso de Alejandro quedó y salió el del taxista. Entonces siempre habían casos que quedaban para atrás. Y ese también fue un trabajo de Afavidi. Eso también nosotros lo logramos. Por eso, como decía Juan, el caso de Bruno Apa hace un año se pudo resolver. Eso fue nueve años después. Nueve años. Nueve años después igual se resolvió. Lo que dice Jaime es así. Nosotros, el mérito de Graciela es tratar de cambiar los paradigmas. Es una asociación que piensa en lo punitivo, en el aumento de las penas. No, todo lo contrario. La asociación tiene bien claro que lo mejor que puede pasar es que no haya delitos. Pero si no lo podemos evitar y cuando eso sucede, tenemos que estar preparados para asistir a las personas que pasan por eso de la mejor manera. Sí, para acompañarlas. Pero además han logrado mucho en estos años y han pasado 3.000 casos. Han logrado muchísimo para arrancar, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para la que yo trabajo. Nunca había tenido un consultorio jurídico de asistencia penal. Eso lo consiguió Graciela. Cuando el Afavide... Graciela, sus autoridades, todos los que la acompañan, todos los voluntarios que trabajan con Graciela, lo consiguió. Cuando el hoy decano ha fallecido, Gonzalo Uriarte me avisa, junto con el doctor Cereta, que va a haber un consultorio penal. Hace 100 años que no había actividad penal. Y la iba a ver porque Afavide había golpeado las puertas necesarias para que efectivamente hubiera asistencia gratuita para víctimas del delito. Yo realmente no conocía esa posibilidad hasta que me convocaron para trabajar ahí. Y ese mérito es de Graciela. Y no solo está el consultorio jurídico gratuito. Están los psicólogos, las sentencias sociales. Uno ve una organización atrás. Entonces el mérito de Graciela de hacer de su dolor una herramienta de trabajo social como la que hoy generó es realmente admirable. Por eso digo que es un honor acompañarla en esta cruzada. Lamentablemente las víctimas del delito no tienen asistencia letrada permanente. Como es el consultorio de la facultad, son las personas que no tienen recursos. Hay otros papás y otros familiares que tienen que salir a conseguir abogados. No necesariamente es así en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, así como el imputado tiene defensa gratuita, las víctimas también. Acá es solamente para las que no tienen recursos. Pero por lo menos nos aseguramos que los más necesitados que están pasando por esa situación puedan acceder a un servicio que nosotros entendemos de la mayor calidad posible. ¿Qué es no tener recursos, precisamente? Para la universidad que gane menos de 30.000 pesos promedialmente, le permite acceder a nuestro consultorio. Para el Poder Judicial y su defensoría, menos de 18. Te lo estoy haciendo genérico para no entrar en detalles. Pero tal vez una persona en el interior que gana 30 o 40.000 pesos no accede a asistencia letrada y tiene que hacer ese recorrido solo y no es justo, en realidad. Por eso también a Fabi está peleando por llegar al interior. Ahí está. En eso estamos. Para que sea nacional. Y en tal caso también, vamos a poner un caso internacional, por los padres, pero que pasó aquí. Y estamos hablando de Lola Chomnalés, que también pasaron muchos años. Que la investigación ha ido por todos lados. Y tiene una cantidad de jueces, fiscales, de expedientes. Y ahora los padres, ayer contigo, además presentaron parte de lo que están haciendo también en Argentina ellos, para ver si se llega a algo que además tiene como cinco conclusiones. ¿Qué podés llegar a decir de eso? Puedo decir poco, por lo que aclaré hace un rato. Sí, por eso te dije que podés. Está reservado. Lo que les puedo decir es que son otros papás admirables, que son incansables en su cruzada. Y que cada vez que hay un cambio de autoridad, ellos vienen a hablar personalmente. Y hubo un cambio de fiscalía, que para ellos es importante. Ustedes piensen que hubo... ¿Van por cuántos fiscales? Cinco jueces y cuatro fiscales. Sin embargo, salimos muy reconfortados de la reunión. La escuchamos con otro tono ayer a la mamá. Sí. Muy reconfortados de la reunión con el fiscal. Un fiscal joven, muy responsable, que había hecho un muy buen estudio del expediente. Fue muy bueno el intercambio. Pero nosotros traíamos información porque los papás... Lo que habíamos hecho junto con el doctor Barrera en su momento es asegurarnos que tuvieran el expediente. Que es algo que piden. Que es algo que piden todas las víctimas. Acceso a la información. Que se les informe. Claro, teníamos problemas logísticos porque 10 piezas. Un voluminoso. Pero logramos que efectivamente se pudiera escanear todo el expediente, dárselo en un pendra en alta calidad y que los papás realmente tuvieran la información. Toda la información. Y eso, toda la información. Y que ellos después decidan qué quieren ver y qué no del expediente. Que eso también es clave con el acompañamiento terapéutico que corresponde. ¿Puede haber elementos nuevos, digamos? Bueno, en realidad lo que pasó es que a partir de llevarse el expediente, lo llevaron a Argentina. Con mucha corrección pidieron a las autoridades uruguayas si podía ser analizado en Argentina para traer a más otra visión. Entonces, la esperanza es porque, vamos, un fiscal que está revisando el expediente de cero. Eso que yo decía, hay que arrancar, cuando están pantalones hay que arrancar de cero a revisar, a empezar a buscar casos sueltos. El aporte que hizo el Ministerio de Justicia de la República Argentina, con su informe y sus conclusiones de cómo seguir. Y el aporte que hacen los padres, que leen y releen. Y el intercambio realmente fue bueno y salimos muy confiados. Acá, Graciela, tú conoces a los padres de Lola Pichombran. ¿Qué has hablado con ellos? Ayer la madre decía, yo tengo el convencimiento de quiénes son los homicidas de mi hija, que son dos, dijo, aparte, y que sé dónde están o dónde podrían estar. Algo parecido a lo que te pasaba a vos en algún momento. Nosotros desde el primer momento estamos en contacto y ayer en la terminal de Buquebus nos encontramos, estuvimos un rato largo charlando, y los encontré también mucho más fortalecidos. Y hay algo que yo quiero destacar, porque esto que pasó con nosotros, con Alejandro, ha servido para que un montón de gente tuviera esperanza. A Fabide han llamado innumerables personas que han también, les ha pasado lo mismo que a nosotros, y que era como que se habían quedado un poquito, como que, bueno, estaban perdiendo la ilusión o el ver que se podían solucionar las cosas. Y ha servido y se sienten ya, yo les contaba a él, fueron tantas las personas que llamaron que ellos ya tienen, no sé, todo mayo, todo junio, todo tomado para atender a la gente. Y con los padres de Lola pasó lo mismo. Yo, Diego me decía, Graciela, cuando nos enteramos de lo de Ale, era como que parecía que habíamos solucionado lo de Lola. Claro, que se puede seguir. Exactamente. Y en este caso, Juanchi, es parecido a lo de Graciela, en cuanto a que alguna pista de quién podría ser tenía o algo. Y ayer la escuchamos a la madre, y has recalcado varias veces qué se puede decir y qué no para no entorpecer, además, el curso de la investigación. Claro. ¿El decir fue más de uno y todavía están en balizas o en aguas dulces? ¿Ayuda? Yo a los padres les dejo decir lo que sienten, los que no podemos incurrir en errores técnicos, es el fiscal, yo, Jorge, o el juez. Lo que los papás sienten son sentimientos y no los vamos a limitar nunca. A veces sienten y coincidimos con lo que sienten, a veces están enojados y sienten otra cosa, y eso nosotros lo respetamos. Nosotros no hablamos de la investigación por ese cuidado, pero como le pasó a Graciela y le pasa a otras víctimas, familiares de víctimas, las personas tienen convicciones y las dicen. Nosotros también somos muy cautelosos con las expectativas, porque nosotros podemos sobrar trabajo serio, no resultado. Lo que sucede es que cuando uno trabaja fuerte y seriamente, bueno, después los resultados te pueden acompañar, pero no necesariamente. Entonces nosotros siempre somos más cautelosos. Entonces somos antipáticos, porque no damos información, somos más cautelosos, pero ese es nuestro trabajo técnico, ¿no? Con todas las personas que vienen a la asociación. Es duro, pero es así. Sí, Juan Raúl Williman, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Un placer. 57 minutos pasan de las 8, actualizamos los datos del tiempo. ¡Gracias!